Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 456. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que solo puedas dedicar a las cosas que realmente, realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a martes 7 de julio del 2020, este mes no perdona. Tú te has dado cuenta que en un abril cerrar el de ojos se fue la primera semana del mes y ya estamos entrando en la segunda semana del mes y cuando esta semana se acabe llegó la mitad del mes y no nos dimos cuenta y se lo fue el verano. O sea, el año va a las millas. Por eso yo te digo y me reitero, si tú te quieres apoderar de esta segunda mitad del 2020, tienes que accionar ahora. Amiga, te toca tomar acción en estos momentos. Ahora es el momento de comerte la calle, de quemarte las pestañas. Si te tienes que extender unas horas más de trabajo o a lo mejor darte una amanecida, una noche para poder completar algo, este es el momento de hacerlo. Este no es el momento de buscar estar cómoda, este no es el momento de cogerte un break para ver si la cosa cambia, este es el momento de meterle turbo para que cuando llegue octubre o noviembre ya tú hayas completado la mayoría de los esfuerzos, ¿verdad? Aunque los resultados todavía no se vean, pero que tú estés recogiendo esfuerzos y que ya esos esfuerzos vayan a rendir fruto en lo que queda de año. Ya en octubre, en octubre tú deberías estar empezando a sembrar proyectos que van a dar frutos en el año que viene. Y sé que todavía nos falta tiempo, nos queda todo la mitad del mes de julio, nos queda agosto, nos queda septiembre, pero si no te lo digo, yo te conozco, yo sé lo que te va a pasar, te vas a doy un mire en los laureles, te vas a quedar viendo series de Netflix, te vas a quedar esperando el próximo curso, esperando el próximo taller, esperando el próximo mentor, esperando el próximo libro y cuando vengas a ver, te cogió el año viejo, te cogió el año nuevo y todavía estás en el mismo sitio y eso no es opcional. Amiga, en esta comunidad, si tú estás escuchando este podcast, si tú estás siguiendo mis páginas, si yo estoy hablando aquí para ti, es porque quiero que te muevas a tomar acción. Y que la persona que entró a escuchar este podcast no sea la misma que salga de aquí a unos meses, de aquí a un año. Yo quisiera que tú me escribas de aquí a unos meses, aunque me puede escribir hoy si quieres, pero quisiera que me escribas en un par de meses y me digas, mira, el día aquel que hablaste de que había que tomar acción, me lo tomé bien en serio, tomé acción y mira, estamos en octubre, estamos en noviembre, mira dónde yo estoy con mis sueños, mira dónde yo estoy con mis resultados, ¿ok? Hoy precisamente voy a estar hablando de por qué, ¿verdad? Nos cuesta tanto trabajo enfocarnos y digo nos cuesta porque yo estoy en ese bote. Yo tengo, para los que llevan tiempo de conocerme o llevan tiempo escuchando este podcast, saben que yo en algunos momentos he dicho que yo creo que yo tengo un déficit de atención sin diagnosticar y mira que estoy casada con un psicólogo clínico excelente. A veces él me lo dice en broma, yo pues a veces se lo creo y a veces se lo tomo a chiste, pero él a veces me dice, mira, te voy a decir esto, por favor, préstame toda tu atención porque sé que te dispersas en 80 pensamientos, en 80 actividades a la vez y tú sabes que una parte mía se entrenó hace años en creer que esto debe ser multitasking, era una ventaja y ahora que ha pasado el tiempo y me estoy dando cuenta que lo de multitasking funciona exclusivamente si lo vas a aplicar en un momento determinado para algo en particular. Para el resto de las cosas no funciona y como modus operandi el resto del tiempo, todo el tiempo tampoco. Bien importante que tú puedas distinguir cuáles son los momentos en los que la situación amerita y requiere que actives tus superpoderes de multitasker, pero el resto del tiempo te quiero concentrada en una sola cosa. Como mismo te digo un proyecto a la vez, como mismo te digo una meta a la vez, así mismo te diré las actividades diarias que tú realizas para acercarte a esa meta, que ese fue el tema de la clase que di ayer en el grupo privado de Make It Happen, si no sabes de lo que te hablo, tengo un grupo privado para aquellas personas que sí le quieren meter 10x, le quieren meter turbo a las metas del 2020. Hicimos un grupo privado, se llama Make It Happen. Para poderte unir a ese grupo, aquí abajo te dejo el enlace. En ese grupo yo estoy dando clases, talleres, seminarios libres de costo para personas que quieren adquirir destrezas de planificación, destrezas de implementación y ejecución. Y entre esas destrezas voy a estar hablando precisamente durante el día de hoy, la clase de hoy, voy a estar hablando de cómo desarrollar destrezas y estrategias que ayuden a coger de boba a tu mente y le permitas a tu cerebro enfocarse en lo que estás haciendo. Y estos son destrezas, estos son habilidades que yo he estudiado y he estado aprendiendo y dejando ir la vieja versión mía que quería hacerlo todo a la vez. Me he dado cuenta que eso no funciona. No me trae resultados, entonces los poquitos que me trae, ni siquiera pude estar muy presente mientras lo llevaba a cabo para disfrutármelo. O sea que al final de cuentas la ecuación lo único que te trae es cansancio, es sentirte agotada, es sentirte que estuviste ocupada, pero no productiva, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Si tú te quieres unir a este grupo, se me olvidó decírtelo, si tú te quieres unir a este grupo, aquí abajo hay un enlace de las notas del episodio que dice que te puedes unir al adiestramiento que estoy ofreciendo y hay un enlace, regístrate ahí, te va a llegar un email automatizado con el enlace de acceso al grupo privado. Si no encuentras el email en tu inbox regular, chequea en la zona de spams o de junk mail porque a veces caen por allá. Verifica todas tus bandejas en el email de Renuncia Feliz donde te enviamos la confirmación de que ya te anotaste en este grupo. Ese email incluye un enlace, te registras en ese enlace y quedas automáticamente, te aceptamos en ese grupo privado y te mandamos la información de estos adiestramientos que estamos dando. Yo voy a estar dando esta clase hoy a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, y mañana miércoles también voy a hablar de otro tema. Mañana miércoles son tres clases corridas, una que di ayer lunes, otra que estoy dando hoy martes y otra que voy a dar mañana miércoles. Por lo tanto, importante que estés suscrita a la lista porque a través de correo electrónico te voy a avisar cuando la clase esté a punto de comenzar o cuando ya estemos al aire, ¿ok? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto que voy a hablar en la clase que es un mensaje dirigido a prácticamente todos los seres humanos que de alguna manera le cuesta trabajo concentrarse y ahí cae el 89% de la población. Esto no es un asunto de los millennials o de las generaciones que están surgiendo ahora. Si está impactado este síntoma o este síndrome de estar metido en 10 cosas a la vez del multitasking, viene reforzado por la época en la que nos encontramos. Eso sí, no hay quien lo despinte. Antes tú tenías que contestar el teléfono, te parabas, ibas a la mesa o a la pared, ese teléfono estaba pegado a un cable y tú te conectabas al teléfono por el oído, no veías a la persona jamás en la vida y tenías una conversación telefónica, pero por lo general no podías hacer otra cosa que no fuera hablar por teléfono. No era como que estabas hablando por teléfono mientras cocinabas o mientras fregabas. Quizá te podías tomar un café mientras hablabas por teléfono y yo tengo hermosos recuerdos de esa época de los 80 en que me colgaba por horas hablando con mis amigas de la escuela y yo me acuerdo siempre la pelea en mi casa como que muchacha llevas una hora ahí hablando por teléfono, cuelga, que estoy esperando una llamada. Esas dinámicas que los niños de esta generación no van a conocer y probablemente algunos millennials tampoco, que es una de las generaciones que ya está en full en el mundo productivo, en los negocios y en el mundo laboral, pero que a lo mejor su primera experiencia con un teléfono fue ya con un teléfono inalámbrico o con un celular. Los que somos de generaciones anteriores pues vivimos esto de tener que estar pegados a una pared para poder completar una llamada o esperar a llegar a casa para enterarnos de las noticias, para enterarnos de las cosas que habían pasado y no como ahora que no bien acaba de ocurrir algo y ya te está llegando un mensaje y ese mensaje ya está viral antes de que tú bien te hayas enterado. Pues este tema nos tiene dispersos, nos estimula la dispersión de la atención porque cada mínimo estímulo nos lleva la atención de nuestra mente, de nuestro cerebro a eso nuevo que nos están presentando. Por ejemplo, tú puedes estar súper concentrada viendo un video educativo de algo y sonó un mensajito de texto en tu teléfono. Claro que en tu cabeza tú piensas que tú puedes mirar el texto pero que todavía estás oyendo lo que estás viendo por video y no sólo eso, quizá en el texto te piden la información de algo que tú puedes entrar por Google y buscar y tú crees que mientras estás viendo el video puedes buscar la información que te están pidiendo y no sólo eso, teclear el email y contestar y la verdad el caso, ¿sabes qué? Algo te estás perdiendo o te estás perdiendo la esencia de lo que está diciendo la persona del video o la búsqueda la estás haciendo como no estás enfocada en eso, la estás haciendo en el doble, en el triple de tiempo y además la contestación que vas a mandar por email probablemente te tome más tiempo contestar y no seas lo asertiva o lo correcta o lo estratégica que pudiste haber sido si sólo estuvieras atendiendo el dichoso email que ibas a contestar y al final de cuentas terminaste todo eso, perdiste un montón de tiempo y cuando regresas al video le tienes que dar para atrás o hasta te desconectaste de tal manera que terminas de verlo y no lo completas y cierras la actividad. Y esto nos pasa continuamente, o sea, estamos muy dados a voy guiando mientras escucho el podcast, mientras escucho el libro, hago ejercicios mientras veo la serie, hago compra mientras hablo por teléfono y es como hasta socialmente aceptado y te lo celebran. Es como que wow, tú tienes mucha habilidad para estar en mil cosas a la vez y eso no es verdad. Que hay la habilidad, que puede haber una predisposición a administrar varias aplicaciones a la vez o estar presente físicamente en una reunión pero está resolviendo otro problema por chat. Bueno, esos son otros 20 pesos. Lo que yo te quiero decir es que si tú no te concentras no vas a avanzar o te vas a tardar demasiado en avanzar porque tu atención va a estar muy dispersa. Y esta tendencia a desenfocarte viene de distintas fuentes, ¿verdad? La primera de todas es el desconocimiento porque a veces lo tomamos por hecho, lo tomamos por cierto y no nos cuestionamos nada. A veces la falta de acceso a información que te eduque en qué cosas son las que te llevan a desenfocarte y cómo el desenfoque retrasa tus proyectos y retrasa lo que estás haciendo. La falta de acceso a esa educación, a ese tipo de conocimiento, te expone a que una y otra y otra vez estés desconectándote de lo que estás haciendo y metiéndote a hacer otra cosa simultáneamente, ¿ok? De modo que si tú quieres mejorar ese aspecto del enfoque, yo te invito a que tú busques entrenamiento, tú busques destreza, busques algún maestro, maestra, mentor, mentora que te enseñe sobre estos temas porque no es así como que, ah, pues yo me invento este método. Puede que tú tengas la iniciativa y la inventiva en 100 y saques un método brutal, pero si tú reconoces que es falta de conocimiento, que a lo mejor no has tenido los mejores modelos en tu mundo personal y en tu mundo profesional, pues entonces búscalo. No te quedes esperando a que un mentor te toque la puerta a ti, tócale tú la puerta a un mentor, métete tú en un programa como el que yo estoy compartiendo libre de costo esta semana donde estoy hablando precisamente de estas destrezas. Si reconoces que es por desconocimiento, busca tú el conocimiento. Segunda razón por la que no te enfocas, la mencioné ahorita, es la distracción. O mejor dicho, las distracciones. Y aquí te voy a dar un poquito de información de por qué las distracciones nos desenfocan o por qué tú te desenfocas con las distracciones. Pues mira, resulta que tu cerebro está cableado. Imagínate los cables que tú tienes dentro de la cabeza, las venas, los nervios, todo el sistema que compone la operación de tu cerebro está diseñado y cableado de manera tal que con el objetivo de preservar la supervivencia, tu cerebro está en piloto automático programado a buscarte experiencias placenteras, a buscarte experiencias que te generen felicidad, que te generen endorfinas de placer, que te generen bienestar, ¿verdad? Entonces, si el cerebro tuyo detecta que se acerca a algo que puede parecer tedioso, difícil, aburrido, amenazante, pues empieza a disparar ideas para sacarte a ti de ahí. Ven, por ejemplo, me tengo que sentar a escribir la descripción de mi producto que voy a lanzar. Ay, qué aburrido meterme a eso. Pues tu cerebro lo reconoce y empieza a tirarte bombitas al medio a ver si te saca de ahí. Tu cerebro lo ve como que, oh my God, va a parar ese boquete, se va a aburrir, esto es una mierda, vamos entonces a dirigir a esta persona a hacer otra cosa. Mira, chequeate el teléfono a ver si fulano te contestó. Mira a ver el email que sonorita que no lo has verificado. Chequea todas las cositas que tienen puntitos rojos en tu celular a ver si tienes algún mensaje importante que contestar y te diluyes. Por allá te metiste a Instagram, no sabes ni cómo caíste en una página web, de ahí brincaste a Facebook y cuando vienes a ver estás totalmente desenfocada o desenfocado de aquello que ibas a hacer. Así que el tema de las distracciones es tema como para un capítulo completo de un libro o quizás hasta para un libro. Es un tema muy amplio. También te voy a hablar muy en detalle hoy sobre este tema de la distracción y cómo podemos jugársela al revés a nuestra mente. Cómo manejar de forma anticipada las potenciales distracciones. ¿Ok? La tercera y última razón que te voy a compartir hoy es más que una razón, es una consecuencia de las dos anteriores. Consecuencia del desconocimiento y consecuencia de las distracciones es la procrastinación. A veces creemos que la razón por la que no avanzas en tus metas es porque procrastinas y hay algo de cierto en eso, pero lo que pasa es que la procrastinación es un efecto, es un resultado. La causa que no sabes, la causa que te la pasas con acceso ilimitado a tus distractores más potentes, el efecto que procrastinas. Quiere decir que la decisión de tú soltar esta actividad que sabías que tenías que realizar, esta tarea para avanzar en esta meta que tenías y que planificaste esta semana, concentrarte en eso. Si tú te encuentras a ti misma o a ti mismo procrastinando esa actividad, dejándola para mañana, poniéndola para por la noche y por la noche vuelves y la pones para mañana, hay dos alertas. Número uno, que tu compromiso está en duda. Cuando estamos completamente comprometidos o comprometidas con algo, manejamos lo que haya que manejar, el sueño, el cansancio, la noche, el tiempo, los niños, lo que sea, con tal de completar eso. Pero cuando no estás completamente comprometida, lo más fácil es procrastinar. Y a veces estás comprometida y como quieras procrastinas, lo que pasa es que no estás suficientemente comprometida. Entonces, con este tema de la procrastinación ocurre, como te digo, porque tu compromiso puede estar comprometido y también porque tu cerebro está tratando de salvarte de esa oscuridad del aburrimiento. Tu cerebro va a mandar distracciones recordatorios de que, ay, no has hecho esto otro. Oye, pero ¿por qué no descansas y lo haces por la mañana que tienes la mente más clara? Pero ¿por qué no haces esto cuando llegues a tu casa? Yo soy una que si no me impongo, no Marisa, tú vas a hacer esto ahora y es ahora y tienes 15 minutos. Yo seguiría arrastrando las cosas porque es que siempre va a haber otro momento para hacerlas. Siempre va a haber un mejor horario, va a haber un mejor momento, va a haber una mejor persona que me pueda ayudar con esto. Y en el cuento se me van 3, 4, 5 meses y eso no puede ser. De modo que esta es la tercera causa, que realmente es un efecto, de por qué no estás avanzando en tus metas y por qué te cuesta enfocarte. Porque tu tendencia natural y estás entrenada ya hasta cierto modo a eso es procrastinar. Como resulta de lo anterior que la única opción es procrastinar, pues tú procrastinas, yo procrastino, ella procrastina, él procrastina, nosotros procrastinamos. Es un mal, un mal de la sociedad, de la humanidad. Lo que yo te invito es a estar consciente. Y en la clase que voy a estar dando ahorita a mediodía, voy a hablar muy en detalle sobre este tema de la procrastinación y cómo podemos jugarle el juego a la inversa, de modo que la superemos sin tenerla que pelear. Esa es la clave, que puedas superar ese reto sin que se convierta en un estrés. Con esta información me voy despidiendo por hoy, dejándote saber que este tema pica y se extiende. Si no me escuchaste al comienzo bien, voy a estar dando una clase libre de costo al mediodía de hoy, hora de Puerto Rico, 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, en un grupo privado que tenemos en Facebook. Si te interesa unirte, regístrate en el enlace que está aquí abajo en las notas del episodio. Si encontraste valioso este episodio o este podcast, no te vayas sin dejarme tu reseña en Apple Podcasts, en iTunes. Dale scroll a la pantalla hasta que llegues a la sección de reseñas y déjame ahí un mensaje corto, déjame un emoji, lo que tú quieras, pero y esas cinco estrellas que me dejen saber que tú encuentras valioso lo que yo estoy haciendo porque eso me da sentido de continuarlo haciendo. Si me estás oyendo de otra plataforma, pues más sencillo todavía. Spotify, YouTube, Stitcher, iVoox. Abre la pantalla donde se ve el título de este podcast y a la una, a las dos y a las tres, le tomas un screenshot y lo subes a tus redes sociales y por supuesto que me taggeas como ArobaRenunciaFeliz. Que tengas un feliz martes, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ArobaRenunciaFeliz.com ArobaRenunciaFeliz.com